Hola mi queridísimo Scorpio, bienvenido, bienvenida, te invito una vez más para que revisemos cómo va tu fluir de tu energía, energía general para Scorpios solteros en el amor y energía general para Scorpios con alguna conexión o persona de interés. Así que quédate hasta el final y vamos con ángeles y cristales. Tenemos el cristal a patita para ti y dice progreso no perfección. No te compares con los demás ni te juzgues, céntrate por el contrario en todo lo que has aprendido y en lo lejos que han llegado. Colores para ti, el azul, el amarillo y el violeta. Te recomiendo también el uso de la amatista. Y vamos ahora con tu energía general que se aproxima hacia ti o quién se aproxima hacia ti Scorpio, sol, luna, ascendente o Venus. Cuéntame, ¿este es tu sol, tu luna, tu ascendente, tu Venus o estás acá por curiosidad? Tenemos la energía del arcángel Ariel en donde nos está hablando de un equilibrio con el segundo centro energético. ¿Dónde está ese segundo centro energético? Ubicas tu ombliguito, pones estos dos deditos allí abajito. Cuando los ubiques abajito de estos dos dedos, ese es tu centro energético número dos, que es una zona de creatividad. Es una zona de proyectos. Es la zona donde se conciben los hijos, los grandes proyectos. Así que si tienes un proyecto en marcha o quieres tener un hijo, es bueno que pongas en balance esta energía. Te recomiendo mucho el color, el color naranja, el color amarillo, el color rojo. También nos está hablando de una sanación de tus vínculos ancestrales. Si eres mujer, una sanación con ese árbol ancestral femenino. Son muchas cosas por sanar y tú en esta vida estás dándole luz a esa energía, a esa sanación que debes hacer en tu árbol. Energía del arcángel Miguel, una conexión muy espiritual. Hay mucha transformación en ti. Oración y meditación con el arcángel Miguel. Porque ya muy pronto, mira, ya muy pronto, está finalizando un ciclo en donde tú has trabajado, has entregado todo por esos proyectos. De pronto has sentido algún desgaste. Pero esa energía está enfrente de ti. Está enfrente de ti. El color dorado también te lo recomiendo. El amarillo ya te lo dije. El naranja. Esto que tú has anhelado muy pronto va a estar en tus manos. Está enfrente de ti y tú no lo estás viendo. Así que ya se aproxima la hora de abrir esos ojos, de ver ese sueño cumplido y eso manifestado en tu realidad, en la tercera dimensión. Vamos a ver. Alergía para escorpios solteros. ¿Qué se aproxima? ¿Qué viene? ¿Quién viene para ti en el amor? Escorpios solteros, cuéntame si estás soltero en alguna conexión. Tenemos, se abren nuevas oportunidades para ti. Tenemos una conexión de la energía número 11, 2 y 9, 11, en donde ya se termina un ciclo. Mira, ya con esta frecuencia 28 se está terminando un ciclo. Vienes a la 29, mira la sincronicidad numérica. Vas en ascenso, vas en busca de viajes, buscar otros rumbos, otros horizontes. Tal vez hagas un viaje en donde encuentres un amor o algo, o un viaje que tenga una conexión con el amor o esa persona venga hacia ti. De que hay movimiento, lo hay. Hay un equilibrio entre tu energía femenina y masculina. Así que a trabajar mucho esa parte, el ejercicio, la meditación, a equilibrar ese hemisferio derecho, ese hemisferio izquierdo de tu cerebro, en donde te conectas mucho más con la intuición, te vuelves más intuitivo. Y también a que esas ideas que tú tienes, las, digamos, las puedas llevar a cabo, que es esa energía del accionar. Alguien se mueve hacia ti, veo energía de cáncer, escorpio, piscis como tú, de leo, sagitario. Mucha energía, mucha energía de fuego también. Siento a Tauro, siento a Acuario también por estos lados. Mira, vas a estar conociendo a ese alguien entre un grupo de amigos, entre ese grupo de amigos te lo presentan, surge una empatía. O sea, hay varias personas involucradas allí para que ustedes se conozcan. Me encanta, mi queridísimo. Tenemos energía de éxito, de avance y de realización. Muy pronto esa persona que no es en este momento va a estar frente a ti y te la vas a encontrar en el lugar y en el momento en que tú menos lo esperas y lo imaginas. Vamos a ver la energía para escorpio o personas en conexión. Vamos a ver la energía de esta persona en relación a ti, de qué nos está hablando. Bueno, hay una energía en torno a ustedes un poco negativa, un poco de envidia. Puede ser que esta persona envidia algo de tu situación, de tu situación profesional, de tu situación económica. Hay un cierto egoísmo. Eso también nos habla de una persona insegura que vive en condiciones de carencia internas, muy internas. Puede que esté expresando otras cosas, pero en su interior de pronto envidia tus logros, tus avances, lo bien que te está yendo. Para algunos de ustedes puede ser que esta persona esté en esta energía y no lo aparente. Es una energía subconsciente de inseguridad, de querer controlar, de un sentimiento de carencia, de escasez, de no poder. Hay muchas inseguridades en esta persona. También para otros de ustedes puede ser una persona en torno a esa conexión entre ustedes dos, que aparente ser lo que no es y en el fondo lo que tiene es envidia. En envidia de que de esta energía que está alrededor tuya y de esta conexión que ve que puede ser una relación mucho más sólida, mucho más estable, mucho más realizable. Siento acá energía de tierra, tauro, capricornio, virgo. Pero mira, han habido muchos conflictos para que se alcance esa felicidad plena que ustedes han querido. Han pasado por un momento difícil. Esto ya está a punto de terminar. Estuvieron muy bien en algún tiempo, pero esas energías, esas energías negativas, bajas frecuencias han hecho que ustedes se distancien, ya sea por otros a su alrededor o porque esta personita, esta persona esté manejando esta energía en torno a la conexión que tiene contigo. Esta situación difícil ya va a terminar. Vamos a ver. ¿Qué tiene en mente esta persona contigo? ¿Qué tiene en mente esta persona contigo? Tenemos la energía de la luna, mira. ¿A qué misterios? ¿Hay algo que no está expresando realmente cómo es? ¿Será mentiras? ¿No se está mostrando realmente cómo es? ¿Qué tiene en mente? Pues mira, es una persona demasiado insegura, con temores. ¿A quién nos está hablando de eso? Teme que tal vez no sea suficiente para ti. Añora tus logros. Veo que no es una persona del todo como muy sana para tu vida, una persona que no tiene claro qué es lo que piensa ni qué es lo que siente en este momento respecto a ti. Hay muchas cosas que esta personita tiene que aclarar respecto a lo que quiere dentro de una conexión amorosa porque no está claro, no es unitivo. Vamos a ver lo que hay en el corazón con esta persona en relación a ti. ¿Qué es lo que realmente siente por ti que hay en el corazón hacia ti? Mira, tenemos la energía del engaño, la mentira, de que tal vez, o sea, se ha tomado de ti cosas materiales, pero algo más importante ha robado tu energía, ha robado tu estabilidad, tu estabilidad emocional, tus mejores momentos. Es alguien que sabe que ha causado daño en esta conexión, que esta felicidad que hubo en algún momento se rompió y que él o ella es el responsable. Sabe que quiso manipular todo, hacer las cosas a su manera. Y aquí también hubo como una influencia de otra persona, de otra persona que también como malintencionada allí, tal vez recibió malos consejos, malos comentarios. Podría ser una conexión de una mujer mayor, puede ser, puede ser también hombre, muy cercana, puede ser la mamá, una hermana, una tía, una prima. Entonces, veo allí esta energía un poco distorsionada. Vamos a mirar la energía que se aproxima para ustedes. Yo veo que, pues, tiene como intenciones de, sí, de avanzar hacia ti, pero como de llegar rápidamente y volverse a alejar. O sea, como que pasar por tu vida nuevamente y volverse, volverse a alejar. Porque es una persona que, en este momento, a nivel de sentimientos, a nivel de amor, veo acá que no está preparado para dar, para darte lo que tú te mereces, lo que tú esperas. Vamos a ver qué piensas tú al respecto de esto. Pues, aquí yo veo que tú te sientes bien, solo, sola. En tu mente dices, pues, yo puedo solo, puedo sola. Estoy, me siento bien, tengo mis cosas, mis cosas materiales. Y, pues, donde yo tenga que ir, tenga que actuar, lo voy a hacer. Estás pronto a recibir una llamada, una llamada que estás anhelando, tal vez sea de esta persona. Tal vez estés pensando, yo quiero que me llame para poderle decir en la cara, no quiero estar más contigo. O tal vez estés esperando la llamada de otra persona. Vamos a ver, ¿qué te quieren decir en esa llamada, mi queridísimo Scorpio? ¿Qué te quieren decir? Llega la energía de la justicia divina. Esta llamada te equilibra, se genera un balance en tu vida. Energía de Libra muy fuerte, la justicia divina está actuando para ti. Vamos a ver, ¿qué trae esta justicia divina? Una transformación en tu vida, Scorpio. Esta es tu carta, esta es tu carta. La energía divina trae una transformación para ti. ¿De qué tiene que ver esa transformación? La transformación llega un momento para compartir, de poner en balanza. Tanto lo que tú das y lo que recibes, de lo que esperas, señoras, de una conexión. La energía de Tauro, Capricornio, Virgo, que se aproxima para ti, para compartir. Hay alguien que quiere dedicarte el tiempo. Alguien que te valora, que te valora demasiado. Energía muy fuerte de Tauro, que admira de ti, tu sensualidad, tu inteligencia. Y lo que espera de ti es ese cuidado y esa protección, como ese sentido maternal que tú quieres en este momento. Estamos hablando de una nueva persona, una nueva energía. Ya de la otra que acabamos de leer, pues ya tú definirás, pero es una persona que ya vimos que no está como muy apta para ti en este momento. Alguien que quiere poner todo el empeño, toda su fuerza, todo, digamos, todo lo que haga, todos sus ojos, toda su energía, la quiere enfocar en ti. Trabajar por esta conexión, ponerle el empeño, mimarte, cuidarte, energía de Leo, muy fuerte. Vamos a ver la energía de esta nueva conexión entre ustedes. ¿Qué nos trae esa nueva energía de esa nueva conexión entre ustedes? La energía de la templanza, del equilibrio. Sigue aquí con mucho fuego, energía de Sagitario, definitivamente, esta nueva persona que llegue cuando tú ya hayas arreglado esos asuntos con esa otra persona, llega para equilibrar. Inclusive una llamada que se da, una invitación, un viaje y que trae todo esto. Mira, ese viaje se da para que tú te des tu descanso, para que dejes atrás y ambos dejen atrás. Toda esa turbulencia por la que tú has pasado, por la que él o ella han pasado en otras situaciones, ustedes se encuentran. La divinidad los está juntando para que se equilibren, para que conversen, para que vivan momentos muy felices. Y dentro de este viaje que va a haber, va a haber una propuesta, una propuesta que muy seguramente ese viaje se convierta en una luna de miel. Así que, Scorpio, si quieres una lectura personalizada conmigo, en el banner del canal te dejo mis datos de contacto y nos vemos en tu próxima lectura, Scorpio.